Estaba diciendo que van a llegar doscientas mil vacunas rusas la siguiente semana, ¿lo escucha bien? Sí, ahorita se está, le decía yo hace un momentito que se está viendo la firma del contrato. Saben ustedes que con estos laboratorios que producen las vacunas hay que firmar un contrato y hay que hacer un desembolso. México es de los países que tiene ya contratos hechos con varias empresas y está a punto hoy de finiquitarse la parte de contratos que hacen los abogados. Yo creo que hoy en la tarde igual Hugo López-Atel, que con el doctor Jorge Alcocer están a cargo de esta parte, ya tendrían los datos definitivos para saber cuándo firmamos, si firmamos hoy, y cuándo sería el desembolso para que en una semana más lleguen las primeras doscientas mil vacunas. ¿Y de la autorización de COFEPRIS? ¿Esa cuándo tendría que ser? ¿Primero se firma el contrato y luego viene la autorización de COFEPRIS? A ver, todos los laboratorios con quien la Secretaría de Salud establece contacto envían tres requisitos principales para el registro sanitario. Eso se va dando conforme las pláticas y conforme la disponibilidad de vacunas. Les voy a decir algo, aunque existan vacunas en diferentes países del mundo, en Alemania o en India, como en este caso en Rusia, todos los países estamos volcados a buscar esas vacunas. Entonces, entramos en negociación con ellos, en este caso la negociación va avanzada y está a punto de firmarse el contrato, y con la intervención que hizo el señor presidente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues esto se aceleró. Entonces, es posible que ya estemos firmando el contrato hoy, le estoy diciendo hoy se firmará el contrato, y estemos haciendo el desembolso conforme a ese contrato. Para ello, la Secretaría de Hacienda, según nos informó el señor secretario Arturo Herrera, tiene el recurso de cuatro mil millones de dólares, si no me equivoco, para que cualquier vacuna que esté a disposición podamos pagarla para que llegue al país. Gracias. 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 Gracias.